Video basado en DC Comics Universe Death Metal Nº 1 Escrito por Scott Snyder y dibujado por Greg Capullo La historia, un nuevo equipo de Batmans oscuros se unen a la guerra por el multiverso Mientras que Batman, Superman y la Mujer Maravilla se han separado para sobrevivir en esta guerra Los oscuros están por liberar al Batman definitivo Yo soy TJ y bienvenidos a una nueva historia narrada más Iniciamos en el infierno antes de Misira Esta es la Mujer Maravilla quien se encuentra trabajando en una arma especial Diana estaba con una sierra que pronto la va a ayudar Todo estaba tranquilo cuando de la nada es interrumpida A Diana le trae noticias Ella pregunta si son buenas, malas o peores Bueno, la verdad es que ya viene y está trayendo un prisionero Diana no sabía que quedaban villanos en el mundo de arriba para encarcelar aquí Eso se lo dice a la cosa del pantano Este último puede pensar en unos pocos cientos ahí arriba por lo menos Orejas puntiagudas Comen en sus pechos Diana le pregunta a quien va a traer La cosa del pantano no está seguro Pero es alguien importante Tiene músculos con él Siente a tres murciélagos Diana no puede creer que vengan tres ¿Qué prisionero necesita este tipo de protección? La cosa del pantano no lo sabe pero está aquí para verla Muy bien, entonces Diana sabe que tiene que salir para ver qué es lo que ocurre Al estar avanzando por los pasillos del infierno Vemos que hay varios enemigos encarcelados Quienes piden que los dejen salir No pueden tenerlos aquí por siempre La cosa del pantano le dice a Diana que no permita que se metan bajo su piel Los está salvando a ellos y mucho más que ellos Haciendo este papel Tiene que pensar en sus hermanas Diana piensa en ellas todos los días Y en sus amigos también Y en toda la buena gente que se puso de su lado Ahora tiene que atarlos a esas antenas Son todo en lo que piensan para superar esta pesadilla Pero hasta que no tengan una forma de salvarlos van a permanecer aquí Uno de los que está encerrados es el Joker Quien le dice a Diana que está haciendo un gran trabajo La cosa del pantano le pregunta al Joker de dónde sacó esto Sabe que ese símbolo está prohibido para cualquiera que no sea un caballero oscuro Si lo atrapan lo van a arrojar a los fosos El Joker le dice que el mundo está ahí arriba siendo gobernado por los Batman En cuanto a él, aquí abajo es realmente una isla paradisiaca Los tres Batman han llegado junto a su prisionero Y parece que están molestos porque Diana se tomó algo de su tiempo La Mujer Maravilla le dice que está ocupada deshaciéndose de su viejo avión Eso por orden de su amo Y no querría insultarlo al no venir en traje de gala Batman le dice que pronto estos malhechores ni siquiera verán las cadenas que los atan Diana ha estado haciendo un buen trabajo Sirve bien a su amo La Mujer Maravilla le dice que ya casi no tienen celdas No sabe en dónde espera que pongan al nuevo Batman le dice que este no va a entrar a una celda Y lo único que ella tiene que hacer es abrir las fosas La Mujer Maravilla sabe que eso de las fosas es algo malo Por lo que pregunta a quién le está pidiendo que encierre Los Batman se molestan A ella no le importa en absoluto lo que están haciendo Únicamente tiene que hacer lo que se le pide O serán sus hermanas las que griten en las fosas Hablando de las hermanas de Diana Esta última le dice al Batirex que Bruce subió su conciencia al dinosaurio Robots En los últimos momentos antes de que la Baticueva se derrumbara sobre él Y así sucesivamente Lo ha escuchado todo antes Eso no lo convierte en un Batman El Batirex le dice que él es un Batman como todos los otros en su mundo Por lo que sí se convierte en un Batman Diana se burla de él preguntándole si puede lanzar Batarangs con esos brazos pequeños El Batirex le dice que los Batarangs son proporcionales y está trabajando en ello Pero entonces que hay de conducir un Batimóvil El Batirex le dice que lo que puede hacer es comerla entera La verdad me dio un montón de risa mientras que leía esto Pero bueno, sigamos La cosa del pantano pide que todos estén en calma Batman le dice que su señor ha llamado a la Liga de la Justicia a su lado Junto con sus adiestradores Se reunirán en el Baticastillo Y Diana se tiene que unir a ellos La Mujer Maravilla hará lo que su amo desea Las fosas del Tártaro están ahí abajo Bueno, pues entonces el Batirex y los demás tienen que ir allá abajo a llevar al prisionero El encapuchado de momento resulta ser misterioso para nosotros Pero Diana logra darse cuenta de quién es Es hora de que la Mujer Maravilla se retire No quieren dejar esperando a su amo, ¿verdad? Cuando era niño me encantaba venir a este campo Probé mi primer Bat justo ahí Bajo el roble aprendí a montar en bicicleta en el camino justo detrás de Tim Un día le pregunté a mi padre por qué no veníamos aquí tan a menudo Cuando había todo el terreno abierto alrededor de nuestra casa Mi padre me dijo que esto no era solo un parque Sino también un cementerio El lugar de una gran batalla más de dos siglos y medio antes Durante la guerra revolucionaria Verás, los británicos trataron de aplastar el espíritu rebelde de la ciudad gótica Pero todos estos luchadores por la libertad no se rindieron En su lugar se escondieron en el túnel y la caverna Luchando de noche, desde la sombra Tocaron tambores en la oscuridad para asustar a los británicos antes de atacar Algunos incluso se llamaban a sí mismos los murciélagos muertos Finalmente los británicos incendiaron los túneles y los mataron a todos Dejándolos en tumbas sagradas aquí bajo el campo Los llamaban murciélagos muertos en el periódico de la corona Tambores que se callaron Me asustó escuchar esto Toda esa gente muerta justo debajo del suelo Pero mi padre hizo un gesto hacia el campo iluminado por el sol y las flores y los niños jugando Y me dijo Lo hacemos para honrar a los muertos Ellos sufrieron y murieron en la oscuridad para hacer de este campo lo que es ahora Mira hijo, dijo mi padre Todo esto es un testamento para aquellos que venden y que alguna vez caerán luchando por el bien No puedo evitar preguntarme qué pensarían esos murciélagos muertos Si pudieran ver el lugar ahora Y bueno, ahora nos vamos con el Batman que ríe La mujer maravilla llega ante él El que ríe le dice que de seguro ella ya está demasiado harto de él Sin embargo, aquí está Porque en el fondo le encanta que no sea mala con ella O tal vez es porque la mataría si no se presentaba Como sea, tienen que darle buenas noticias Harley, la cazadora de pájaros y el Dr. Arkham Tienen que decirle a quién han capturado en sus territorios Bueno, pues desafortunadamente no han capturado a nada ¿Qué hay de Aquaman, del comandante y de la flota negra de Batomet? Pues tampoco hay nada Bueno, si ese es el caso El que ríe le dice a Diana, la reina del inframundo Y al Batmage que tiene una nueva prisionera No hay que entrometerse El Batman que ríe ahora le pregunta a Mr. Miracle Guardián del nuevo apokolips que es lo que trae Mr. Miracle le dice que Superman casi ha sucumbido ante la antivida Pueden verlo aquí en la proyección El que ríe les dice que lo han hecho bien Lo trajo aquí para recibir buenas noticias Perpetua ha destruido otro universo La Tierra 22 ellos lucharon sin sentido De 52 tierras, solamente 8 van a permanecer una vez que se hayan ido La reina Perpetua y el Batman que ríe Reinarán este universo como les plazca Y por su servicio se le hará un planeta donde podrá vigilar a los que quiere proteger De repente Batman le habla a Diana Quien no entiende como es eso posible Batman le dice que cuando John estableció el enlace psíquico Construyó su propia versión de la señal por si acaso Pero bueno, a lo que va Él se encuentra al otro lado del universo Pero tiene que escucharlo Acaba de fundir el avión Su magia nunca puede detectarla yendo viniendo Si crean una armadura con el metal fundido Pueden infiltrarse en el vaticastillo Usar su tecnología para crear un mundo para esconderse con lo que puede de bueno Diana le pregunta si solamente van a salvar un planeta mientras que el multiverso cae Tienen que recuperar todos los mundos para que puedan ganar Batman le dice que apenas recuerda como perdieron Aunque ella fue la última en caer Y le pregunta que fue lo que pasó Diana le dice que ella únicamente recuerda solo Antibos Batman le pregunta que Antibos Que fue lo que pasó De pronto la conversación se ve interrumpida por el Batman que ríe Quien le pregunta por qué está perdida en su pensamiento Él ha visto muchos mundos En algunos son aliados En otros enemigos En algunos amantes En otros padres La conoce aún mejor que su Bruce Se lo va a preguntar una vez ¿Qué secreto es el que guarda? Diana le dice que no sabe nada de ella El que ríe le dice que está bien Tal vez tiene otros muchos amigos a quien contarle los secretos Nuevamente la conversación se ve interrumpida En eso los Robins se unen para protegerlo El que ríe le dice a Bruce si es él Tiene que dejarlo adivinar Está utilizando la capa de borrado La cual Satana les dio aquella vez que salvaron a su padre Nerón Tiene que salir El que ríe lo conoce Bruce sale Es verdad que lo conoce Pero no conoce a Batman El Batman que ríe le dice que está portando un lindo abrigo Parece alguien que vino a matarlo y a bailar en su tumba Es una suerte que no lo matara Batman le dice que tampoco baila Pero hará una excepción en su caso El que ríe se comienza a burlar Y ordena que lo maten Es ahí cuando todos los otros Batman se lanzan ante Bruce Wayne Diana intenta protegerlo Pero ella es detenida y no puede hacer mucho que digamos Pero a todo esto Bruce no ha hecho ningún movimiento Y el que ríe le pregunta si solamente se va a quedar ahí parado Los valientes hombres y mujeres enterrados aquí Estarían decepcionados Es decir, ¿qué es lo que les va a decir ahora que no está haciendo nada? En realidad Bruce solamente va a decir una palabra Levántense Batman está portando un anillo de los Black Lanters Y todos los muertos que estaban en este lugar Ahora se han levantado Es así como Batman logra crear un pequeño ejército de zombies Al mismo tiempo se comunica con Diana A quien le dice que tienen que luchar Es lo que vino a mostrarle Peleas callejeras Pequeñas victorias Salvar a todos los que puedan Diana le dice que no Tiene que escucharla El prisionero nuevo Puede que él sepa la manera Batman le pide que ni siquiera piense en esa ruta Es muy peligrosa Habrá muchas muertes Así van a seguir perdiendo Diana tiene que pensar estratégicamente La mujer maravilla le dice que no Tienen que encontrar una forma de regresar todo a la normalidad Lo que él quiere no es suficiente Batman se prepara para retirarse en una moto Y le habla a Jonah Hex Son todos de él Mientras tanto estamos en el espacio profundo en Noxex Este es el planeta hecho de hueso viviente Y aquí estamos con Lobo Quien parece que ha encontrado algo Esto es la clave para todo Lobo dice que lo ha encontrado Es hora de que el hombre reanime esta coyuntura Estamos de regreso con Diana Quien se encuentra en el infierno La cosa del pantano le dice que si baja Puede que lo sienta Puede que venga por ella Él no es lo bastante poderoso Para volver a pelear a su lado Diana le dice que tiene que huir ahora Ya no puede soportar esta oscuridad Y no puede pelear de la forma que Bruce quiere Tiene que haber una forma de regresar toda la normalidad Bueno pues Alec estará aquí cuando regrese Listo para pelear a su lado lo más que pueda Al bajar al pozo El encapuchado que es prisionero del Batman que ríe Esperaba fuego y azufre Olvidaba que el noveno círculo del infierno Es un páramo helado Diana le pregunta si en realidad es él Wally West Wally le dice que sí O lo que queda de él Diana le dice que él ha viajado por todo el multiverso Tiene que ayudarle a entender lo que vio Recuerda usar alguna clase de energía azul Como la que emana de él ahora Y Perpetua usó un poder opuesto Después no recuerda nada Hasta que los Batman malvados Llenaron la tierra de ellos Wally tiene que decirle Que fue lo que pasó Wally se lo va a decir Pero primero tiene que saber que si pudiera borrar todo lo que ha hecho lo haría Está tan cansado Solamente quiere ser otra vez él Es hora de comenzar Pero para entender lo que viene Tiene que entender el pasado He viajado a través de este multiverso como otros flashes antes de mí Y lo que he aprendido es que todo el poder de nuestra realidad se unta alrededor de dos polos Toda energía positiva en nuestro universo La Speed Force, el espectro emocional, las fuerzas de la justicia Son esencias conjuntivas Nos conectan a cada uno de nosotros y a nuestro pasado Recordándonos que somos parte de una épica historia generacional En el otro polo ruge el poder opuesto La llamo la energía de la crisis La antivida, la magia del caos Las fuerzas de la perdición Todo el poder que perturba Que quita en vez de dar El poder basado en el egoísmo La avaricia y la depredación La energía de crisis parece romper las conexiones Y hace que solo un momento sea importante Solo hay una hora Solo somos nosotros Solamente somos tú y yo Es verdad que aún tengo esta energía conjuntiva en mí Pero estoy muy débil Y ella es demasiado fuerte A través del vacío A seres como Perpetua Se les encarga de crear multiversos Hacen esto utilizando energía conjuntiva Nacida de la presencia De la fuente Estos seres le dan la vida a una realidad y mueren Entregándose a sí mismos al multiverso bebé Pero la madre de nuestro multiverso Perpetua Creó nuestra realidad con energía de crisis Su objetivo era crear un multiverso sin recuerdos Uno que viviría por siempre En un bucle de autorrenovación De su propia importancia Un multiverso que depredaría otros Los absorbería y los olvidaría Vampíricos y eternamente devotas a ella Cuando los de su clase Se dieron cuenta de lo que había hecho Reiniciaron nuestra realidad Y la atraparon en el muro de la fuente Con la esperanza de que eventualmente Al mirar nuestro crecimiento Aprendiera a amarnos Pero en vez de eso Se enfureció dentro de su muro Cada vez que podía Le susurraba a quien sea que la pudiera escuchar Cualquiera que la escuchara Avivando sus deseos Su avaricia provocando la crisis En nuestra batalla Contra su último vástago Barbatos Rompimos el mismísimo muro de la fuente Liberándola Y desde entonces Se ha vuelto poderosa de nuevo Curada por su nuevo acólito Lex Luthor No hace mucho Un ser de otra realidad Rebosando de energía conjuntiva El Dr. Manhattan Intentó reparar las fracturas En nuestro multiverso Para curar las cicatrices De la antigua crisis Pero en su intento No tuvo el efecto deseado Así que la quinta esencia Juntó la energía Y se las dio a la liga Y a ella Para que pelearan contra Perpetua Ella usó toda la energía De la crisis Pelearon No sé qué más fue lo que pasó En este choque Solo que se dejó Exhaustas A ambas fuerzas En un rayo tan poderoso Que quemó el sol Diana pregunta Entonces ¿Cómo es que Perpetua Sigue siendo tan poderosa? Wally le dice Que eso es por el Batman Que ríe Le prometió a Perpetua Que si lo escogía Sobre Luthor Le iba a dar Un conducto Hacia el multiverso oscuro Donde las más grandes crisis Siempre pasan Mientras las recuerdan Y esa es la razón Por la que los dejaron con vida Diana dice que quizás Puedan ganarle En su propio juego Y si reentran A esa crisis Y usan esa energía Para moldear el universo A su manera Bueno pues parece Que lo que le quería decir Diana ya no podrá Continuarlo Ya que el Batman Que ríe Ha llegado Este último Le dice que si fueran listos Les llamarían A las dos energías Anticrisis Y Direcrisis Si lo pueden entender Es algo así como ACDC Pero por favor Tienen que seguir Pretendiendo Que él no está aquí Diana le pide Que retroceda El que ríe Le dice que todos Sus amigos Están atrapados En la nueva apokolips Puede hacer que los maten Con una sola palabra Diana le dice Que si los mata Nadie va a recordar Las crisis Y ya no tendrá Forma de darle Poder a su reina Puede que el que ríe No tenga forma De darle poder Pero él tiene Sus propios planes Justamente ahora Sus caballeros Tienen a la cosa Del pantano A su merced Con todo Y el batirex De sus brazos cortos El que ríe Pide que ahora Lo ayuden Tiene que cumplir Su parte Y del otro lado De esto Él cumplirá Su promesa Le dará A ella Y a toda Su gente buena Que perpetua Tiene cautiva Como antena Un planeta propio Estarán a salvo Y ella Tiene su palabra Pero Diana Tiene que luchar Con el batman Que ríe La va a lastimar A ella Y a sus amigos De una forma Que ni siquiera Puede imaginar Diana No puede superar Sus planes Además ¿Cuál es su estrategia? Primero lo va a noquear Después meterá Su armadura En el caldero Donde su avión Invisible Fue derretido Y de repente Tendrá un escudo En donde esconderse Diana le dice Que esa es la cosa Él conoce a Bruce Él haría un escudo Pero esta no es su historia Tampoco haría una espada Si quisiera Ya la hubiera hecho Y no solo Y no solo sería una espada Sino también La sierra Que la habíamos visto Utilizar hace poco La cual utiliza Para acabar De una vez por todas Al batman que ríe En las afueras del infierno La noticia se esparce El batman que ríe Ha sido asesinado Estos tres robins Eran sus favoritos Así que ya deberían saber Es hora Hora de empezar El verdadero plan Batman activa un interruptor En donde aparece El Bruce Wayne Definitivo Con el símbolo Que ya sabemos Que porta el Dr. Manhattan Mientras tanto En otro lugar Bruce Wayne Se prepara Ya empezó la pelea Esta será Una última pelea Y lo van a hacer Todos juntos Y bueno amigos Esto sería todo Por este video Es algo Bastante largo Pero la parte En donde Wally Explica Lo de las crisis Y todo eso Se me hizo bastante interesante Hace tiempo Que no escuchábamos A la presencia Ser nombrada Y pues Vamos a ver Que más secretos Nos depara el futuro Y también vamos a ver Que pasó Con ese Batman Definitivo Manhattan No olvides regalarme Un suculento Batilike Compartir este video Para que más personas Lo puedan ver Y apoyarme Suscribiéndote al canal Para más contenido Como este Yo soy José Carlos León Nos vemos hasta el día de mañana Bye